Ecuador declaró el estado de excepción en Quito y en seis de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes. Según un decreto presidencial emitido el jueves, la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manaví, Santa Elena y El Oro, y en la Amazónica Orellana, además de la capital y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez. El gobierno considera que en esas áreas se registra un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados. No es la primera vez que se decreta estado de excepción en Ecuador. El presidente Daniel Loboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio. En enero, ante una violenta arremetida del narco, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes. El gobierno estimó el jueves que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, pero advirtió que buscan formas diferentes de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia.